¡Hey, curiosos! Yo soy Cora y hoy vamos a comprobar si algunos vídeos virales de TikTok son verdad o son último. ¿Me acompañas para comprobarlo? ¡Vamos allá! Este truco, la verdad, es que es el que más me intriga y no sé si va a funcionar. Vamos a probarlo. Yo he visto que lo hacen así, con tres tenedores. No sé si la forma de colocarlos tiene algo que ver o simplemente es aleatorio. Pero me ha llamado la atención que donde lo he visto lo ponían así, en vez de ponerlos todos hacia el mismo sitio. Así que vamos a imitarlo tal cual. Se pone una moneda de un euro aquí, en el centro, y se supone que poniendo pilas, la moneda empezará a girar. ¿Esto será verdad o será mentira? Vamos a ver. Las pilas he visto que ponían así, en negativo, esta también en negativo y esta en positivo. Se acercan ahí. Esta aquí. Y no, no sucede nada. Me han timado otra vez. Voy a darle la vuelta a las pilas, por si acaso. No voy a ser que lo esté haciendo yo mal, pero... No tengo yo fe en esto. Vale, voy a darle la vuelta a esto, pero es que no, es que no tiene sentido. No tiene sentido que esto funcione. Estoy aquí en el suelo con todo el tinglao aquí de los tenedores y las pilas y la moneda, pero esto no se mueve, no se mueve. Me han timado, me han timado, me han timado en Tik Tok. Esto no hace nada. De todas formas, si lo queréis probar en casa y me decís a ver si funciona, si no, si lo estoy haciendo mal, pues dejádmelo en los comentarios porque no hay manera. Voy a probar el siguiente, que en ese tengo muchas más esperanzas. Seguro que este no me falla. Seguro, seguro. Para el siguiente truco necesitamos una plancha de pelo y palomitas de maíz. Primero encendemos la plancha de pelo, que ahora tendrá que haber encendido. Y para no quemarme, yo he sido una mujer previsora y me he traído unas pinzas de madera. Porque a ver quién mete los dedos ahí para meter el granito de maíz. Yo no. Yo no. Vosotros haced lo que queráis. Voy a sacar un granito de maíz. Bueno, quien dice uno dice... Cinco o seis. Cogemos uno con nuestras pinzas y se supone que si metemos aquí nuestro maíz, se va a hacer una palomita o una cotufa o como la llaméis en vuestro país. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Tengo miedo. ¿Vale? De momento todo va bien. Cámara enfoca, por favor. No hace nada. ¿Esto está encendido? Sí. Pues nada. Vamos a esperar un poco más. Que no lo quiero quitar porque... Como me rinda y queda un segundo para que ya funcionara... Yo no quiero rendirme antes de tiempo. Pero es que ahí ni sale un millón y nada. Está encendido. Ves, justo cuando estaba ya comprobando si ya estaba encendido o no, ha funcionado. Dios mío, vamos a repetirlo. Que ha funcionado, ¿eh? Mira. Me huele bien, ¿eh? Ha funcionado, pero ha tardado mucho. Ahí. Vale. Esta vez va a funcionar mejor. Más rápido. La plancha está más caliente ya. Me he asustado. Y esto salió a disparar. Maravilloso. Maravilloso. Así que el truco de la palomita con la plancha, una probada. Eso sí, no os hagáis un volentero de palomitas así porque entonces va a estar un poco complicado, ¿eh? Ya que estoy. Me doy una pasadita así. ¿Ves? O podéis planchar el pelo y a la vez haceros unas palomitas. Es que esto es maravilloso. Vamos al siguiente. Para el siguiente truco cambiamos la plancha de pelo por el secador de pelo. Así que estos laijas los podríamos hacer en la peluquería mientras esperamos, por ejemplo. O cosas así. Y también necesitamos una bolita de papel de albal. ¿Vale? Yo ya he hecho una bolita que tenía ahí. Y como mi secador tiene una cosa que hace que se mueva así. Se lo voy a quitar. Creo que se está quitado. No lo estoy segura. Y voy a poner el aire frío. Porque aquí lo único que necesitamos es el flujo de aire para ver si la bolita flota. No sé yo porque no me ha salido muy redondita. Pero vamos a probar. 3, 2, 1... No sé yo porque no me ha salido. ¡Sí! Lo conseguí. El truco está, como se va hacia los lados, ponen la mano así hacia el lado que se va, entonces rebotan la mano y vuelve otra vez al aire, así. Para ir poco a poco, cogiéndole el equilibrio, ¿sabes? Hasta que ya lo controlas un poco. Y más o menos es un ejercicio bastante divertido. Y yo creo que lo que no funciona es que la pelota no es completamente redonda, entonces hace que se desvíe. Pero si lo hacéis con una pelotita de estas de corcho blancas que venden para manualidades o tenéis la paciencia de hacer esto súper súper redondo y sin protuberancias, yo creo que os funcionará mucho mejor. Así que ya me contaréis en los comentarios si lo probáis y os funciona. El siguiente truco, tengo que reconocer que alguna vez lo he intentado en la ducha, pero nunca aquí delante de una cámara. Pero esta vez, en vez de utilizar el jabón de la ducha, he escogido el de fregar los platos porque se supone que es mejor para este truco, ¿vale? Todos habéis tenido de pequeños o si no, a lo mejor ya sois muy jóvenes y no se estila eso y ya solo jugáis a videojuegos o con el móvil. Pero cuando yo era pequeña, que ya una tienda de edad, pues jugábamos a eso que era un cacharrito donde soplabas y hacías pompitas de jabón, ¿no? Seguro que lo habéis visto por lo menos, ¿no? Si no, preguntarle a vuestros padres. Qué triste es esto. Ya voy contando batallitas de mujer mayor. El truco que he visto en Tik Tok consiste en ponerse un poco de jabón desde aquí en los labios y soplar y salen las burbujas directamente, sin necesitar el arito ni nada de nada. Y no sé yo, no sé yo, ¿eh? Esto hay que probarlo. Vamos a ver. Como un gloss. Bueno, a mí no me va a funcionar, ¿eh? Esto está, es que no sé, tengo que ir a quitármelo. Ya. Ahora me sabe toda la boca. ¡Ah! El jabón de este, ¡qué asco! Y a mí no me sale y me voy a intoxicar. Así que si lo probáis, tened mucho cuidado, no os traguéis este jabón, pero lo voy a seguir intentando. No, va por vosotros. Salve una mierda aquí. Eso sí, los labios los voy a tener limpísimos, ¿eh? Limpísimos y desengrasados. Me he tenido que enjuagar y todo con colutorio, bueno, con un montón de agua, yo creo que voy a estar escupiendo un mes después de esto. Horrible. Vale, plan B. Mezclar un poco de jabón de los platos con un poquito de agua solo. Así como lo hacíamos con el juguete, eso se mezclaba con agua, no iba solo jabón. A ver. Estoy así. Estoy así, me va a salir, me va a salir. No, 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 no me ha salido. Así que me ha decepcionado. Yo pensaba que este iba a ser fácil y iba a salir bien, ¿sabéis? Pero no, no, no me ha salido como esperaba, la verdad. Ha sido un poco feo, un poco... Bueno, ya estoy aquí. Pinto otra vez un poco los labios porque es que es que te la marinera. Por favor, dale like al vídeo solo por el mal sabor de boca que se me ha quedado con el jabón de los platos. No estoy mejor. A veces hay que soltar, hay que soltar la mala vibra, ¿sabéis? Hay que soltarlo. Yo, como me habréis visto muchas veces, me suelo pintar cosas en las manos con un permanente. Pero el truco que vamos a probar ahora es hacer como un tatuaje temporal dibujando algo en un folio y luego con alcohol pegándolo en la piel. Entonces vamos a ver, vamos a ver si esto funciona o nos quieren timar. El del jabón no lo probéis, ¿eh? Aún me sabe la boca a platos limpios, menos mal. Primer paso, en un trocito de papel se hace un dibujito. Como es solo la prueba, no voy a hacer aquí un Van Gogh ni nada, pero voy a hacer un bocetillo y ya está. Voy a probar con rotulador y con bolígrafo los dos materiales, a ver qué funciona mejor. No, no es un dorito, es una pirámide iluminati. Vamos a hacer aquí así y lo de dentro debemos hacer con el otro boli. Así probamos, ¿vale? Aquí hacemos, yo creo que este boli no, un ojo así. Me lo voy a poner aquí, vamos a probar. Se echa alcohol en la zona para quitar la grasilla y eso. Con una servilleta yo tengo aquí una bien dark. Se limpia así bien para que no haya grasita. Con perfume o alcohol o lo que queráis. Lo voy a recortar porque no me he traído, yo creo que esto no va a funcionar. No va a funcionar. A lo mejor tengo más esperanza en el rotulador que en la parte de boli. A nuestro diseño le aplicamos también alcohol. Y lo metemos en agua. Ahí está, flotando en el agua. Vale, lo dejamos un ratito ahí que se empape bien del agua. Se ha ido al fondo. Se ha quedado ahí en el fondo. Me ha quedado una base muy luminátil. ¿Ahora qué hago? Voy a necesitar las pinzas. ¡Oh, maravilloso! Como si estuviera revelando fotografías, ¿sabéis? Como se revelaban las fotografías analógicas. Pues igual. Ahora echamos otra vez alcohol en la piel. Ponemos nuestro diseño ahí pegadito con nuestra servilleta bien dark. Vamos secando la zona. Y le añadimos más perfume, colonia, alcohol, lo que tengáis. Y ahora presionamos. Lo obligamos a que la tinta diga Vale, ya pillo la indirecta, me estás empujando hacia la piel. No tengo que estar en el papel, tengo que estar en la piel. Entonces cuando ya la tinta capte eso, entonces puede y solo puede que entonces funcione. Ahora lo sabremos. Apretamos, apretamos, apretamos. Con fuerza nos... Nos cortamos la circulación de la vena. Y... No sé, probamos ya, a ver. Así. Ha funcionado. Lo que pasa es que muy mal, pero funcionar ha funcionado. ¿Veis? Y he probado el ojo con el boli y el otro con el rotulador. Así que con el rotulador, mucho mejor. Pero la mayoría se ha quedado aquí. ¿Qué me decís? También puede servir si hacéis un dibujo muy elaborado, en vez de como tatuaje definitivo, pues como calco. Es decir, si no podéis dibujaros ahí tan bien, podéis imprimir algo, dibujarlo, hacéis ese truco y luego con el boli lo repasáis. Pero ya tenéis la veía aquí, si es un dibujo más complicado, no como esa mierdecilla que he hecho yo, básicamente. Si probáis alguno de estos trucos, me encantaría que me dejarais en los comentarios si os ha funcionado, si no, que os han parecido. Y también si habéis visto trucos en TikTok o en Instagram o donde sea, que no sabéis si son verdad o son fake y queréis que lo prueben en un próximo vídeo, también me lo podéis dejar aquí en los comentarios o escribir por privado. Yo, como siempre, os dejo en la cajita de información todas nuestras redes sociales. Me podéis seguir en Instagram, en Twitch, que hago directos y todas esas cosas que os digo siempre. Un besito y muchas, muchas gracias por ver este vídeo. Un besito y muchas gracias por ver este vídeo.